Buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo con un vídeo que tenía pendiente que lo quería hacer por escrito a mi blog SalmarHookies.com, pero como el nuevo editor por blog que es Gutenberg de WordPress, me da tanta pereza, vamos que no lo trago, pues voy a hacerlo en vídeo y bueno, se trata de pantallas 2K, 3K, 4K y Genome ¿Qué hacer? para ver algo digno, algo decente en pantallas, como en este tipo de pantallas con estas resoluciones tan altas, como ya sabéis yo tengo una SlimBook Pro X 15 de 15 pulgadas con una resolución de 2K, de hecho es la, veis aquí 2560 x 1440 la llamada 2K, en OBS Studio estoy grabando a esa resolución, no la estoy escalando a una inferior, veis aquí 2560 como resolución de base y la resolución de salida 2560 x 1440, 2560 x 1440 en ambos debo decir que es el segundo vídeo que hago porque el primero al cambiar el escalado de pantalla para el tutorial OBS no me lo graba y me he dado cuenta luego revisando, de hecho el vídeo está subido en oculto, ahora lo tengo que borrar y me he dado cuenta que hay medio vídeo que no se ve nada, que está en pausa, pero yo sigo hablando, pero no hay vídeo, entonces este es el segundo que hago así que ahora no voy a cambiar la resolución en el escritorio, simplemente os voy a mostrar el tema, bueno, el tema es que gente comenta que con 2K Lino se ve muy bien con esta resolución de 2560 x 1440 en un aspecto en un ratio de 16-9, pues la verdad es que se ve muy bien, digamos que cuando tú subes a YouTube un vídeo a esta resolución veis que un ratio de 16 por un aspecto de 16 por 9, YouTube te da esta resolución de 2K y también te da la opción de 1080, es el propio YouTube quien te ofrece estas dos resoluciones pero, pero, ¿qué pasa? que tú, que Genome por defecto Genome por defecto Genome Vanilla Genome sin retocar hay distros que lo retocan como Ubuntu y alguna otra más Genome por defecto te da simplemente un escalado de pantalla de 100 y 200% de 100 y 200% entonces no te da no te da una digamos una escalada una resolución fraccional o fraccionada un escalado de pantalla fraccionado te da simplemente 100 y 200 no te da 100, 125, 150 como estáis viendo aquí 175, 200, 125 100, tan, 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 etc ¿Qué pasa? que en una resolución de 2K a 2560 por 1440 se ve todo extremadamente diminuto necesitas unas aún con gafas necesitas unas gafas que aumenten mucho para ver las cosas los iconos para ver los dibujos de la pantalla etcétera bien necesitas mucho aumento se ve todo muy diminuto a 2560 por 1440 y si lo pones a 200% se ve todo extremadamente grande se ve muy enorme impracticable porque no te caben las cosas dentro de la pantalla se ve como si fuera Genome en una 1366 por 768 aquí tengo una web aquí tengo una buena página web de Oh My God en Linux dejaré la página abajo que contiene los comandos lo dejaré abajo en la cajita de descripción pues bueno un Genome Vanilla como veis aquí como él pone pues simplemente trae esto que de hecho lo trae mi Debian con Genome 43 y algo creo que es 43 o algo en Fedora me ha pasado igual es decir en distros que no retocan Genome pues Genome de serie Vanilla solo trae en la escala de la pantalla las opciones 100 y 200 y en 100 se ve muy diminuto en 2K ya en 3K en 4K ni os cuento y en 200% en 2K se ve todo exageradamente grande en 3K no lo sé y en 4K dice la gente que sí como es 4K una resolución súper alta si tú escalas la pantalla a 200% sí se verá bien pero en 2K ya os digo yo que se ve enorme no lo puedo poner porque OBS no lo graba no lo graba entonces podemos activar el escalado fraccional en Genome activar el escalado fraccional es una es una opción experimental hay que tener cuidado yo lo tengo en Debian a mí no me no me no me ha ido no he tenido ningún tipo de problema pero sí es cierto que es una opción experimental comentan que a lo mejor para Genome45 ya vendría de serie la gente de Genome pues lo pondría de serie no lo sé pero me lo dijeron ayer en Mastodon así que bueno que es una opción todavía experimental y como tal hay que acogerse ¿no? pues aquí tenéis simplemente para desbloquear para habilitar el escalado fraccional en Genome aquí ponen en Fedora pero sirve para Fedora para yo que sé para cualquier Genome Debian Opensuza Arch Manjaro cualquier distro que no lo haya activado por su cuenta ¿veis esta? simplemente hay que correr esta orden en una terminada y bueno aquí que es experimental ¿no? y bueno si comentan aquí en este artículo que a lo mejor esto pues escalar la pantalla a una resolución a un tipo que no sea 100% o 200 a lo mejor te puede consumir más energía a lo mejor puede que algunas cositas pues no se vean más borrosas etcétera todo es cuestión de probar yo no he tenido problemas y yo suelo usar la pantalla al 125 o al 200 perdón al 125 o al 150 de escalado y no he tenido problemas ¿ok? y entonces pues eso simplemente corremos esta orden sin sudo sin nada simplemente la terminal como usuario y si vemos que pues bueno que que no nos adaptamos que tenemos problemas etcétera o lo que sea podemos volver atrás dejarlo como estaba simplemente corriendo esta segunda orden y ya está ya digo vuelvo a repetir que es una cosa experimental que no me no lo pone de serie todavía plasma si lo pone por algo será yo que sé la gente de plasma a lo mejor está más avanzado en estos temas y bueno pues simplemente si tenéis una pantalla 2K si tenéis una pantalla 3K si tenéis una pantalla 4K 5K y a 100% lo veis todo muy pequeñito y a 200% enorme podéis probar esto ¿no? de escalado fraccionado de la pantalla yo ya lo he hecho en mi Debian 12 con Genome 43.6 veis aquí mi resolución en una 2K 2560 por 1440 y bueno pues si nos vamos aquí a pantalla veis que yo pues tengo la opción de 100 125 150 175 200 125 150 y 300 normalmente suelo trabajar en 125 o en 150 en 150 se me asemeja en esta pantalla 2K 150 se me asemeja a una 1080 se ve las cosas como si la vieras en una 1080 en 125 con la que tengo ahora se ve un poquito se ve un poquito los muñecos por decirlo de una manera graciosa los muñecos más pequeñitos pero si se nota esa calidad de las aplicaciones esa suavidad a la hora de dibujar de dibujar las aplicaciones y como vais pero bueno no se pierden realmente animaciones y si abrimos por ejemplo abrimos por ejemplo aquí un archivo Nautilus este bueno veis que se ven los iconos a un tamaño más o menos decente y bueno y las animaciones pues yo tanto en 125 como en 150 pues funcionan funcionan muy bien si lo ponemos a 200% se ve un poco ya frenao 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 no es la palabra se ve como frenao se ve como rustic se ve una mejilla malamente ok entonces pues aquí veis tengo 125% y va y va perfecto y al 150 al 150 igual así que eso si tenéis si tenéis una pantalla 2K lo veis todo muy diminuto pues podemos activar el escalado fraccional de pantalla en Genome ok y o si tenéis una pantalla 3K o si tenéis una pantalla 4K y queréis probar distintas configuraciones de escalado de pantalla pues tenemos todas todas estas disponibles de 100 hasta 300% pues de una manera escalada va por tramos y nada más ya lo dije antes dejaré abajo en la cajita de descripción la página con los comanditos ok y bueno ya si lo probáis y no lo sabíais me lo dejáis en comentarios y bueno yo de momento estoy usando al 125 o al 150 voy cambiando por días porque ver a esto 2K al 100% es imposible porque sería extremadamente diminuto aún con gafas ok pues venga espero que os sirva y nos vemos en otro vídeo ya sabéis compartid like suscribe campanita etc etc etc